La gente está muy expectante por el tema de la economía, sabemos que cae sobre fin de mes, entonces todo un tema. No obstante, somos optimistas que si el tiempo acompaña, creemos que va a ser dentro de todo una buena Semana Santa. Aquellos que eligen el destino como Mardiajo, tienen la propuesta de una base doble. En la base doble estándar está 800 pesos con el desayuno incluido, tienen acceso al spa, estacionamiento, los servicios del hotel. En esta época lo ofrecemos y sabemos que es una pequeña ayuda de nuestra parte. Y por otra parte, quien decide llegarse sabe que si el clima está malo, las alternativas es tener actividades dentro del hotel, ¿verdad? Bueno, el hotel cuenta con el spa, entonces en el caso de que el tiempo no acompañe, bueno, pueden hacer el circuito hídrico, masajes, que las mujeres siempre están encantadas de eso. Tenemos gimnasio para aquellos que quieren un ratito de cinta, ejercicio físico, también. Y si no llueve, bueno, caminata al aire libre, que bienvenido sea. Igualmente somos bastante optimistas porque creemos que a pesar de todo la gente va a venir. De ahí es más el tiempo y el gobierno.